También usted, secretario. Oigan, secretario, me gustaría preguntarle sobre la violencia últimamente en el Estado. Se hablaba de ejecución en relaciones al crimen organizado, pero estas también han alcanzado a familias completas o relaciones de parentesco. ¿Cómo se está viendo ya y qué tipo de acciones hay? Por parte del Estado, nosotros seguimos trabajando, lo hemos dicho, hemos incrementado la plantilla, hemos incrementado operaciones y es un fenómeno que afecta el de los homicidios dolosos a Guanajuato. Hay una procuraduría fuerte que está en la investigación. Como ustedes lo han visto, la mayoría de los responsables son llevados a los tribunales. Como Estado, nos apoyamos en los municipios, en aquellos que tienen corporaciones y una responsabilidad de atender el tema de la seguridad. Y como Estado, también reforzamos a los municipios con la presencia estatal. Actualmente estamos operando en León. Habíamos anunciado una serie de acciones extraordinarias. En poco más de dos semanas van más de 60 detenidos, más de 38 mil dosis de drogas que hemos sacado del alcance de los jóvenes, más de 20 armas de fuego de todo tipo, desde calibres muy bajos hasta armas automáticas. Se está haciendo el trabajo, se está haciendo el trabajo en base a la información, muy atentos de los requerimientos que tengan los alcaldes, las alcaldesas en el Estado de Guanajuato y por supuesto también apoyados con la federación. En la parte de seguridad pública y como la constitución lo marca, es una responsabilidad de los tres niveles. El Estado está haciendo su tarea de manera completa. ¿Preocupa que sean familias y que también haya niños? Mira, yo creo que todo homicidio, independientemente de las circunstancias, en cómo se haya realizado, preocupa, como autoridades nos ocupa y por supuesto que hay una actividad por parte de la autoridad en consecuencia. Hay dos casos en los que se han logrado donde el abuso de autoridad por este fenómeno pierden la vida de dos personas. Por un lado, un guardia de seguridad privada interviene en la muerte de una persona y por otro lado, un policía de la Corporación de León. ¿Cómo podríamos estar controlando esto? ¿Y si las pruebas de confianza están funcionando en este sentido, secretario? Comienzo por el principio, la prueba de control de confianza. Es una fotografía de ese momento, de cuando se hace la prueba. Tampoco es un aval permanente para ninguno de los que nos practicamos esta prueba. Hemos dicho y repetido que las policías deben de estar supervisadas, por eso tienen una escala jerárquica y los mandos deben de estar supervisando a sus subordinados. Todos, desgraciadamente, se dan estos tipos de casos. Uno es de guardias de seguridad privada, no tiene que ver con las instituciones públicas. Por supuesto que habrá una consecuencia en materia de derecho penal. El otro hecho que me refiero es de la policía de León. Se estará investigando y también, de acuerdo a la normativa que hay en México, al Consejo de Honor y Justicia, a la propia ley y reglamentos. Bueno, si es que se determina que hubo un abuso de autoridad, se estarán sufriendo las consecuencias de derecho. Secretario, con respecto también a los operativos que están realizando en el municipio de León y San Francisco del Rincón, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía de que una vez que terminen estos operativos, estas acciones que le han denominado ustedes extraordinarias, pues continúen dando las autoridades de seguridad en los municipios, los mismos resultados? La instrucción y exigencia del señor gobernador Miguel Márquez Márquez para su grupo de seguridad, conformado por Secretaría de Gobierno, Procuraduría y la propia Secretaría de Seguridad, es que la intervención es permanente, lo dijimos desde que anunciamos estos operativos extraordinarios, hasta que no regresemos al clima de tranquilidad y paz que merece León. No estamos en todo León, también lo debemos de decir, estamos trabajando con información, con inteligencia. Esto ha derivado en el número de detenciones de personas, aseguramiento de dosis de drogas, aseguramiento de armas de fuego. Estaremos ahí permanentemente. ¿Qué elementos van a calificar, es decir, que haya cierta cantidad de homicidios, que no se registren asaltos? Yo creo que la medición va más allá de medir esos datos, esos objetivos, es la tranquilidad de la población a la que estamos sirviendo. Eso es a lo que tenemos. La medida que no se sientan seguros no van a dejar de estar haciendo presencia. ¿Cómo van a estar midiendo esa sensación? En la policía estatal la vamos midiendo, se va encuestando, tenemos, lo habíamos anunciado, son 250 elementos por turno permanentes entre San Pancho y San Francisco del Rincón. Tienen ya la instrucción interna por parte de un servidor todos los elementos de estar haciendo labores de proximidad, de acercarse a la población, de platicar con ella, que nos sirve además para extraer datos que pueden ser operables. Y bueno, es esa cercanía donde lo que estamos fomentando es que haya confianza en las corporaciones de seguridad. Eso es lo que nos pudiera llevar a la tranquilidad. Hablo, no en todo León, no estamos operando en todas las 1.150 colonias de León. Es un sector donde se desbordaron los números de homicidios y es donde estamos operando. Desde el momento en que intervenimos, esta escalada en los homicidios dolosos cesó. No quiero decir que no haya un solo homicidio, pero sí cesó inmediatamente la escalada. Y la intención del Estado es llevar a los criminales ante los tribunales. También será parte de que nos marque el descenso en la presencia de la corporación estatal. No nada más se trata de dar seguridad, de dar vigilancia y de hacer detenciones. Es también llevar a los responsables de los crímenes, llevarlos a los tribunales. El día de ayer el gobernador estaba explicando que algunos elementos necesitaban darles un jalón de orejas, especialmente en seguridad. ¿A qué se refería? Yo lo traduzco. Para mí tenemos un gobernador que ha sido exigente en materia de seguridad. Lo digo por lo que me toca conocer. No ha sido un gobernador complaciente, ha sido muy exigente. El tema de seguridad con el gobernador lo revisamos por lo menos tres veces a la semana. En reunión de grupo de coordinación por lo menos una vez cada 15 días. Tenemos una exigencia muy fuerte del gobernador para darle resultados a la población guanajuato. Yo creo que la exigencia es permanente, no es de un jalón de orejas. Yo como veo, o hacia mi persona o la institución que represento, que la exigencia o el jalón de orejas ha sido permanente. Pero también con un gobernador que escucha, que ha crecido la capacidad operativa a través de 704 patrullas a los municipios, que ha crecido el personal de las propias fuerzas de seguridad pública del Estado a más del doble, que nos ha exigido que estemos certificados. Y que bueno, esto va abonando la confianza que hay en la población hacia su policía estatal, que esto es muy claro también en las mediciones que hacen inclusive organismos ciudadanos. Gracias.